Los chiquitos, ¿no? Ahí pasándosela bien, pero haciendo el ejercicio, ¿no? Para que cuando toque sepan qué hacer, por dónde caminar, por dónde bajar las escaleras, dónde reunirse. Todos saben quiénes han participado y quiénes no han participado, en ese sentido, quiénes no. Lo pueden hacer en cualquier momento, no se trata de que se marquen en el calendario una fecha y una hora, lo pueden hacer en cualquier momento, sobre todo con la familia allí, en casa. Bueno, alrededor de 3.000, sí, 3.000 escolares de la zona urbana del distrito de Tumán, esto ubicado en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque, no participaron esta mañana del simulacro de sismo. ¿El por qué? Las imágenes lo responden, ¿no? La UGEL Chiclayo señaló que las clases escolares están suspendidas como una medida de prevención ante los constantes disturbios que se registran todavía por el ingreso de una nueva administración a la empresa agroindustrial de la localidad. Refirió que los caseríos y anexos del distrito de Tumán, las labores académicas, así se desarrollan con normalidad y el simulacro se ejecutó de acuerdo a la programación establecida.